Desde Quito, Ecuador, para todos ustedes. Hermano, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Mi nombre es Nelson Coronado, oriundo de la provincia de Chimborazo. ¿Qué tal, amigos? Un placer enorme estar nuevamente con todos ustedes. El día de hoy estamos en los carros clásicos, en donde vamos a darles a conocer a cada uno de ustedes, amigos y amigas. Excelentes carros clásicos para todos ustedes. Vamos a tener aquí, amigos y amigas, ¿cómo no darles a conocer? Vamos a acompañarnos. Vamos a las motos, primera vez que a las motos. Eso, esa es la energía. Vamos a hacer un paneo de las mejores motos. Ahí estamos viendo, mis queridos amigos. Donde podemos ver, observar, ahí estamos viendo. No tocar, solo mirar. Qué hermosa moto, linda moto, mira. No tocar, mi querido Jorgito, solamente mirar. Seguimos, seguimos, seguimos en este momento. Vamos a seguirles dándoles a conocer. Excelentes motos. ¿Ustedes son los propietarios? Miren, ahí están nuestros amigos, son los que se suben en estas motos. Solamente ellos y las peladas. Pelados, nada que ver, ¿no es cierto? Solo peladas. Solo peladas. Muy bien. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Igualito al mar. Sí, muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, Luchito, ¿cómo estás? Bueno, coménteme, mi querido amigo. Usted es dueño de esta moto, ¿no es cierto? Sí, soy el propietario de una Royal Enfield 350. Bueno, la moto es prácticamente nueva, tiene recientes mil kilómetros, bien conservada. La moto, prácticamente la fábrica, conserva el mismo modelo desde 1901. Hasta la actualidad mantienen la misma forma de asamblear las motos, no cambian absolutamente nada. Solo le agregan ciertas partes tecnológicas, como el ABC en los frenos, pero nada más. ¿De dónde viene la moto? La moto es inglesa, pero van a facturar en la India, prácticamente todas las motos son allá. Pero la fábrica o el inicio de las motos son inglesas. ¿De dónde más o menos? ¿Cuál es el precio más o menos de la moto? Bueno, las motos oscilan desde los 5 mil hasta los 5 mil 300 dólares. Ok, ok amigos, miren, miren, ahora Luchito, Luchito, Luchito se va a subir en la moto. Para que vean ustedes, solamente les vamos a ver, a ver, a ver, solo ahí. Queremos una foto, queremos un video. Vamos a ver si, cómo suena. Ah, ya, vamos a ver ahí. Amigos, ¿qué les parece? Estamos acelerando este momento. No vaya a salir volando. Estamos aquí desde el centro de Bicentenario. ¿Qué les parece, amigos y amigas, si nos vamos a dar una vuelta para después de un momento? Bueno, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien, muchas gracias. Mi nombre es Nelson Coronado, oriundo de la provincia de Chimborazo. Aquí dando una vueltita, presentando la motito. ¿Qué marca de motito es? Esta es una china, nada de jale ni nada, una chinita, una UM. Pero bueno, elegante la moto, ¿no? Las adaptaciones es lo que le distingue, le da su característico. Bueno, ¿esto es solo para paseo? Claro, claro, es para paseo, para exhibición, para lo que fue. Bueno, y contento, muy contento, ¿no? Claro, sí, sí. Yo no tengo hijos, pero esta es mi hija. Claro, ¿y qué precio más puede estar una moto de esta? Cuando yo la compré, la compré en 1.600 de segundita. Oh, ya. Ahora no sé. Quiere decir que nueva sí debe costar caro, ¿no? Nueva debe ser que sí, por ahí del 2.500, supongo yo. Ni idea, ¿eh? Salieron este año, salieron igual el mismo modelo, pero remasterizada. Esta es del 2016, como digo. Oh, ya. Muchas gracias, mi amiguito, muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo, amigos y amigas. El día de hoy estamos llevando unas motos increíbles, como ustedes pueden ver ahí. Para todos nuestros amigos, seguidores de nuestras plataformas, hay muchas motos para mirar, observar, y además para gustar, y eso es lo más importante en el área de motos, en el área de motos. Y aquí seguimos haciendo un pequeño reportaje para todos nuestros amigos, como ustedes están viendo ahí. Qué bonito, qué bonito mirar estas bonitas motos que estamos aquí, al frente de nuestras cámaras, mirando, observando y dándoles a conocer a cada uno de ustedes. Muy bien, tenemos aquí un Volkswagen Safari, ¿sí? Este es un modelo 79, es un modelo alemán. El Volkswagen es también conocido como The Think, La Cosa, el 181. Y bueno, hay dos versiones, la versión alemana, que es el caso de este Safari naranja, y la versión mexicana, como es el caso de los safaris blanco y amarillo que tenemos a mi otro lado, ¿sí? Son motor 1.600, fuerza, ¿sí? Y llegaron acá al país de dos formas. Los alemanes a través de la conferencia episcopal para religiosas y sacerdotes, y los mexicanos llegaron al Ecuador a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería en los años 1980 y pico, ¿sí? Más o menos, ¿cuánto estará costando el Volkswagen alemán con los mexicanos? Bueno, no hay una diferencia en precios en este momento, pero el valor de un Volkswagen Safari va desde los 4 mil dólares hasta los 20 mil, dependiendo cómo esté el estado, claro, mecánicamente, lo que es la latonería y demás, ¿sí? Bueno, ¿y por qué la puerta está afuera? Ya, ya, es que lo que sucede es que el Volkswagen Safari es un carro que es descapotable, es desarmable, como podemos ver, se lo puede sacar puertas, todo lo que son la capota, si queremos ir a la playa, lo descapotamos, queremos ir a la montaña o nos cae la lluvia, le ponemos el techo, vemos que es un motor enfriado por aire, el mismo sistema del escarabajo, de la combi, ¿sí? Y bueno, y también la parte de adelante, lo que es el parabrisas, también es retráctil, ya, se salen las cuatro puertas, y por su forma, a pesar de ser un motor 1.600 4x2, no le pide favor a un 4x4, ya que por tener tracción posterior, llega a cualquier parte. Muchas gracias, mi amigo, por la información, y aquí le estamos mirando. Seguimos, seguimos el día de hoy, un Volkswagen, aquí estamos, no, Toyota, un Toyota, ya estoy yo en Volkswagen, Toyota, Line Cruiser, esta Toyota, como ustedes ven, qué hermosa Toyota para todos ustedes, amigos, hermosos carros, vamos este día a, primeramente, hacer un pequeño paneo, vamos a hacer un paneo general, amigos, de todos los carros, porque esta hora loca va a sonar. Ahora vamos, vamos a hacer un pequeño paneo de toditos, primeramente. Gracias, un gusto y un placer estar con ustedes. ¡Hasta una próxima ocasión, Bicentenario! Muy bonito estos carros, como ustedes están viendo, amigos y amigas, aquí les vamos a hacer un pequeño paneo. Primeramente les vamos a hacer un paneo general, para después hacer un poco más, más, más de cerca. ¡Viva, Bicentenario Santa! Seguimos recorriendo, seguimos recorriendo, mientras tanto, y seguimos dándoles a conocer a cada uno de ustedes. Hermosos carros, 4x4, aquí estamos viendo, miren. ¡La cantamos juntos! Esto es espectacular, amigos, miren. ¡Viva, Bicentenario Santa! Con más de 150 carros en escena, amigos, les estamos viendo acá, más de 150 carros en escena. ¡Hay de todo un poco! ¡Viva, Bicentenario Santa! ¡Viva, Bicentenario Santa! ¡Viva, Bicentenario Santa! ¡Viva, Bicentenario Santa! Si no me entiendes, no comprendes, pues ya ni modo. Porque me vale, 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 me vale todo. No puedes criticar algo sin conocerlo primero, será muy feo por afuera, pero muy bello por adentro. Si eres una de esas personas, si eres una de esas personas, te tengo una solución. No puedes estar fregando y molestándome así, Te dije que tengo una solución. ¡Viva, Bicentenario Santa! 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 están viendo frente a la cámara súper 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 hasta el color está increíblemente preciosura de vehículo o de cabezal como estamos viendo ahí después se toca tomarse las fotos porque ahorita primeramente los vídeos los vídeos ahí estamos qué bonito carro seguimos haciendo ese paneo para todos ustedes amigos y amigas ahora nos vemos el área igual esta camioneta max da 1600 o 1500 si no me equivoco ahí estamos viendo nosotros somos primero del club ilegal mini todos estos autos son los mini austin que fueron en un inicio importados al ecuador por parte de morizanes aquí tienes modelos de los años 70 el más nuevo es año 81 el que estás ahorita viendo desde el año 79 motor 1300 anda normalmente tranquilo versión de dónde es versión española son estos porque de versión inglesa y española la mayoría trajeron españoles entonces este auto está equipado a mi gusto con techo panorámico porta maletas está puesto todos los algunos juguetes en el motor y anda todos los días pasado la revisión técnica vehicular en quito que es una de las revisiones más complicadas a nivel nacional pero igual pasado y la revisión este es acá de mi amigo freddy es otro mini también igual este creo que es del año 79 también entonces son casi todo el mundo trata de mantener estos autos lo más originales posibles otro también los tres somos del mismo club este igual es de darwin otro modelo 79 entonces ya es un gusto por los autos cada quien le pone su su toque personal especial correcto muy bien amigos y este de este es otro club muy bien bueno ese mensaje hermano para las personas que van a mirar los que tienen gusto por los autos el mantenerlos estos son joyas que actualmente no se encuentran en cualquier lado es difícil conseguir un auto bien mantenido la otra la gente piensa que son autos viejos pero ya cuando no le tiene gusto a los fierros son los que nos sacan más dolores de cabeza y plata del bolsillo pero es por el gusto de tener un vehículo que nadie lo tiene yo sé que mi auto nadie lo tiene solamente mío y esa exclusividad lo que cada uno busca aquí al menos en sus autos mientras vamos a seguir haciendo ese pequeño paneo para cada uno de ustedes amigos y amigas hermosos carros como ustedes están viendo el día de hoy estamos llevando mini a usted mini a usted es ahí como están viendo ustedes a cada uno un saludo muy fraterno y cordial para todos nuestros amigos como ustedes están mirando y observando carros como dice es un dolor de cabeza pero no importa para los que le los que quieren les gusta pues no hay problemas ahora vamos a hacer también igual un paneo para estos otros carros un poco de cilindraje más más grandes y ahí les vamos a chequear también igual por él seguimos haciendo este paneo para estos hermosos carros amigos y amigas ahí les estamos chequeando mirando y observando como ustedes ven qué bonito el carro amigos y amigas y vamos a seguirles dando a conocer un poco más y 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 1 y qué y que y con y y y y y y pero igual esta edad o si es toyota toyota miren igual manera otra toyota clásica no 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 vamos a ir a este bosque en este momento todo lo que es el área de voz va en el área de volkswagen estamos aquí haciendo este panel para ustedes después estarán el primero segundo y tercer lugar que estarán premiando estarán premiando al mejor al mejor clásico como también al mejor modelo le estarán calificando los jurados calificadores que les estarán ya igual manera ganan su premio estarán no digo en breves momentos más les estarán ya les estarán clasificando o les estarán dando un premio ahora nos vamos hacia acá vamos a ver amigos y amigas como ustedes están viendo son carros clásicos que solamente tienes la oportunidad de una vez en tu vida de mirar más de 150 clásicos aquí en la en este bonito bueno más de 150 clásicos el día de hoy aquí en el parque bicentenario tienes la oportunidad y el gusto de conocer de conocer y dar a conocer también luchito por el mundo llevante la mejor información que hermosos vehículos que hermosos carros clásicos para todos ustedes les estamos miren es como si estuviera tocando cada una vaca una vaca lechera jajaja que hermoso seguimos por acá vamos acá vamos acá a seguir les dando a conocer el día de hoy como decía más de 150 clásicos vamos aquí a este lado la dueña del carro miren ahí está como no pues ya se va llevando el carro no sé así deje para grabar qué hermosa nave amigos y amigas bueno pues somos somos dueños por un ratito por lo menos algo que este también miren qué bonito amigos hermosos carros ahí vamos hacia acá ya les vamos también a seguimos mientras tanto yo ya tuve la oportunidad de subirme en este carro muy bonito por cierto ahora nos vamos a otro más acá y seguiremos seguiremos donde se conocer a cada uno de ustedes ahí vamos con otro más muy bonito vamos a seguir vamos por acá mientras tanto nos vamos hacia acá a seguir viendo y seguir observando amigos miren este subaru también en ese debido momento uno de los mejores carros de tres puertas y vamos a ver igual este este forr si no me anomas da mazda si no me equivoco una mazda también igual de tres puertas sensacional amigos como ustedes están viendo ahí y nos íbamos a seguir vamos a seguir no todavía no termino ya termina ya seguimos 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 dándoles a conocer a cada uno de ustedes amigos y amigas este día día especial de carros bueno acá estamos escuchando que ya va a volar el sonido es fantástico amigos ahí estamos viendo este sonido es como como si fuera un avión que está yendo a volar estamos aquí miren qué bonito ese motor ese motor que les podemos ver ahí qué lindo carro qué bonito y seguimos aquí igual como decía una vez más ya están también que calificándoles que después les estarán dándoles ya el premio del mejor carro clásico en donde estaremos viendo el primero segundo y tercer lugar de cada uno de ellos así es que en en cada área serán ganadores así es que eso lo que podemos ver en este momento como ustedes están viendo entre clásicos nos encontramos qué tal mi hermano cómo estás vamos a ver saluda por favor saluda a ver queremos que le que le que le digas si no te portas bien en mi camarógrafo que le vas a que le haría no no le va a hacer nada máximo máximo le va a ir a la mer y darle mucho amor estos pero son cariñosos no pero claro si están bien entrenados si más o menos le iría a saludar así mira ve Draco duro otra vez duro bueno miguelito si no te portas bien si no haces una mejor toma mira aquí al frente está el mejor amigo tuyo qué tal hermano cómo es pasado súper bien mi hermano viniendo a recorrer estos lugares y estos eventos también donde puede la gente venir a disfrutar con su familia y por qué no con sus mascotas también ahora todos los eventos son pet friendly así es que amigos amen a sus mascotas llévenlos también denles la vida que se merecen ok hermano primeramente felicitarte porque tienes un perro de calidad y además bien educado más que mi camarógrafo porque si le digo que me haga una buena toma él me hace al contrario yo pienso que éste si les ha educado como debe ser así es mi hermano con mucho amor con mucho amor como debe ser ok que estaban de moda y siguen estando de moda a pesar que son clásicos pero es un lujo tenerlos pero aquí nos encontramos con el señor propietario según me estaban contando pero yo creo que nos encontramos con dos clásicos acá vamos acá vamos a saludarle primeramente muy buenas tardes bueno coménteme este bonito carro de qué año es de dónde es bueno coméntenos un poco este carro es más la versión americana este le compré al gerente de metropolitán turis en el año 90 porque le habían robado el carburador me compré el carburador y ahí está el carro claro que hay que darle mantenimiento y eso le he estado dando y le tengo ya 37 años tal como lo ven 36 años mis queridos a mí 37 años oiga de vida útil porque todavía sigue funcionando claro perfectamente funciona el carro japonés no cierto japonés japonés oiga en ese tiempo este 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 es un carro deportivo no es cierto si en llaguar coche se corre cuando hay competencia de autos clásicos ahí corro con este carro oiga más o menos cuánto estará costando este carro un señor cucalón de guayagil que es coleccionista me da 20 mil pero no lo vendo porque me gusta el carro ese mensaje para todas las personas que le van a mirar y para que bueno para que sigan teniendo estos clásicos porque son únicos en el ecuador y en el mundo si así es que estoy a la orden y cuando gusten estoy para que ustedes me inviten a una exhibición de autos clásicos categoría auto clásico más cristian dinos quien es el ganador en la categoría de clase de un auto clásico más antiguo también tomamos en cuenta no solamente que sea el más antiguo en años sino el que sea el más original debía cumplir estos dos requisitos más antiguo y más original el auto ganador es un hermoso veler chevroel veler celeste con techo blanco que está allá número 4 y el propietario es santiago benítez un aplauso por favor para el auto clásico ganador fuertes los aplausos te felicitamos un hermoso auto la foto la foto por favor ahí chicos júntense a la foto el matrimonio más caro más caro más caro que el mismo auto no felicidad de sandía ahora al auto clásico más votado por el público si revisamos fueron casi tres mil votos y la verdad y la verdad que nos sorprendió no sé votó bastante gente si es un auto hermosísimo nos sorprendió no por el vehículo sino por la cantidad de votos que tuvo sí tuvo cuarenta y siete por ciento mil quinientos votos cuchito perfecto arrasó en las votaciones arrasó en las votaciones es sorprendente sí es el auto de milton a barreiro milton barreiro fuertes los aplausos ahí está milton barreiro se acerca sonriente muy bien sí sí es un cuéntanos milton es un mini de qué año es buenos días yo soy patricio barreiro hijo de milton mi papá se tuvo que ir a una reunión tenemos una mini austin pick up de mil novecientos setenta y uno bastante original más o menos el auto de mister bing no aplausos por favor para el dueño del mini austin que ha ganado la categoría del más votado imagina casi mil quinientos votos ha obtenido la categoría es para la moto más antigua la moto más la moto más antigua es para la número ciento quince discúlpenme si 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 digo mal esta parte de aquí azul riera no si está bien pronunciado hay que me corrija azul sí felicitaciones es una vespa es una vespa hermosísima de qué año es tu vespa cuéntanos es de mil novecientos cincuenta y cinco es de tu abuelito sí pero cuál es un aplausos por favor para el dueño de la vespa de mil novecientos cincuenta y cinco ganadora de la moto más antigua del día de hoy levanta el premio azul qué le dices a los clasiqueros azul no sé qué linda reunión la verdad que disfruto mucho de ver todo el tema clásico y para mí es un gustazo poder disfrutar de ese tipo de eventos vamos a ver vamos a ver la moto más original aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque por temas de logísticas y en el tema de los que hicieron los trofeos no llegó el trofeo pero le vamos a hacer llegar ya le vamos a tomar los datos le vamos a nos vamos a discuspar le vamos a hacer llegar incluso con un premio adicional a la moto más original que es la ciento doce la harley davidson ay 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 ahí ya está ahí está si tiene pinta de rudo una harley no con con la barba y todo lo inherente ahí está listo antes de la foto se vas eso la foto por favor por club de autos clásicos sí también votó la gente también hubo una alta votación pero también hubo ahí unos parámetros de calificación como los años de creación los vehículos que trajeron los vehículos años de también de antigüedad y la calidad también todos los autos están hermosísimos sí pero hubo un empate también acá la gente fue la que decidió al final del día es para el club de autos clásicos del ecuador clase un fuerte aplauso para ellos sí mario molina perdón mario polina el presidente del club de los autos clásicos del ecuador felicidades un fuerte aplauso gracias por el apoyo un fuerte aplauso para él fuertes los aplausos por favor marito bienvenido que gusto levanta el premio levanta el premio marito eso no sabe dónde tantas medallas marito tanto premio sí bueno el club de autos clásicos del ecuador de quito es el club más antiguo del país tenemos más de 30 años en actividad y la verdad que es un club de amigos con la afición a autos clásicos y nos dedicamos con alma vida y corazón a esto ha sido un gusto hoy día colaborar con este evento nosotros tratamos de organizar eventos permanentemente así que se trata de eso se trata de expandir la afición de disfrutar del momento de los amigos y esperemos que las autoridades también comprendan que debería tener un tratamiento especial todo el tema de autos clásicos en este país gracias a todos nos falta uno por parte de los auspiciantes y ellos también quisieron elegir un vehículo por parte de ellos y el ganador es el auto número 4 el chip de daniel ruiz un fuerte aplauso también para él fanaticado de danielito ruiz del chip el que se parece al de mcgiver ¿no? ese es mismo si si yo dije el verde ah el verde ok ok bienvenido y felicitaciones la foto de bien respectiva y mientras tanto vamos a seguirles dándoles a conocer a cada uno de ustedes vamos a mirar que es lo que están sirviendo es cervecita ¿no cierto? si claro bueno podemos mirar pero el chancho se ha quedado aquí dormido no se ha levantado en este día y vamos a seguir viendo ahí hornados sabrosón bueno ahí está sabrosón pero ¿qué tiene de sabroso? vamos a verle aquí aquí le estamos mirando el hornado tiene que ser sabroso es el cuerito ¿no cierto? claro estamos a la orden oiga el cuero está más sabroso que la la doña más sabroso que la que está mostrando y la que está viendo ¿no cierto? si siempre muchas gracias ah esto es para mí para usted a la orden amigos daremos la vuelta a la cámara para ver ahí yo también bien ¿qué les parece? ¿qué tal niños? ¿estás bonito? ¿guapo? ¿no cierto? claro que sí ¿si o no? mira ahora Luchito me mandó ahí está Luchito por el mundo ya saben amigos a mirar a mirar si que rico sabroso mire como les ha venido coger la bola a mi amigo bien cogido ¿eh? mano llena vamos a seguir mientras tanto grabando acá miren ayer me conocía hoy ya no me conoce ¿cómo le va? muy buenas tardes muy bien muy bien ahí estamos siga siga trabaje trabaje señorito ahí estamos viéndoles qué bueno qué bueno vamos a seguirles dándoles a conocer hola pero acá nos vamos a lo hola a lo mero mero hola ahí está mi media naranja como ustedes ven bien ¿de quién se trata? la única ¿quién puede ser? doña Fabiolita ¿cómo está doña Fabiolita? buenas tardes ¿cómo se encuentra? lindo coge coge la tripa miren como acá nuestro amigo se está quemando las barbas como ustedes ven qué buena tripa ¿no? mi amiguito claro las famosas tripas doña Fabiolita claro que sí la única la mejor doña Fabiolita ahí estamos pero vamos a verles acá tiene que ponerle ese plato fuerte para que la gente regrese y se vaya con gusto y a seguir comiendo ya saben dónde tiene que ir las tradicionales de la floresta a ver quiero que se quiero quiero que saboree un poquito para verle lo que necesitamos a ver a ver a ver primeramente vamos con usted demasiado bueno buenísimo buenísimo y para usted muy rico muy rico no es cierto muy bien espera para que sigan yendo sigan visitándoles allá y mientras tanto vamos por acá vamos por acá a seguirles grabando a seguirles dando a conocer a cada uno de ustedes eso ahí tiene que saludarte a ver la futura heredera a ver ese saludo ese mensaje buenas tardes don Luisito y a todas las personas que nos están aquí visitando delictándoles con las famosas tripas de doña Fabiolita no se olviden de visitarnos en la floresta estamos atendiendo todos los días ok pero esta esta imagen es la más importante se aparece mucho a usted ah muy aparecida